Con esta configuración para el teclado y ratón podemos conseguir sacar el máximo rendimiento utilizando los mejores ajustes para que la latencia de entrada sea la más baja posible. Hola a todos, soy Dube y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Hoy vamos a hacer una serie de configuraciones rápidas, fáciles y sencillas para poder sacar el máximo rendimiento a nuestro teclado y a nuestro ratón. Es indiferente el modelo que dispongas, lo vamos a poder implementar en cualquier periférico y también en cualquier sistema. Si tienes Intel, AMD o si estás trabajando en Windows 10 o Windows 11, no pasa nada. No es esta mejor, no la vamos a poder aplicar en nuestro PC. ¿Quieres saber cómo conseguirlo? Yo sé que sí, vamos a comenzar con el vídeo, pero no antes sin un pequeño mensaje del sponsor del canal. ¿Quieres conseguir tu licencia de Windows y Office a buen precio y de forma segura? Dentro de la web cdkeyoffers buscamos Windows y usando el código Dube tendremos un descuento adicional. Seleccionamos el método de pago, recomiendo usar Paypal y una vez finalicemos el proceso de compra, entramos en nuestro perfil donde nos aparecerá la clave necesaria para activar Windows en nuestro PC. Antes de empezar con las optimizaciones, vamos a revisar los dos periféricos con los que vamos a trabajar en el día de hoy. El primero de ellos es el mouse, se trata de nada más y nada menos que el DAREU A950. Este ratón es tremendamente versátil, tiene tres modos de configuración, uno de ellos es por cable, por bluetooth y también podemos trabajar con él de manera inalámbrica. Para el vídeo hemos seleccionado el acabado más atrevido, con este diseño de color azul con detalles en blanco y en amarillo, aunque también tenemos dos acabados completamente diferentes, en un color más oscuro y en color rosa. Y además de la versatilidad, lo que más destaca ante este ratón es la velocidad de su sensor y lo ligero que es, tiene un peso de tan solo 88 gramos. Y también como extra curioso, para este mouse tenemos una funcionalidad que nos permite cargar el dispositivo directamente desde la base. Esto nos permite que sea sumamente cómodo y que siempre esté completamente cargado para esas buenas sesiones de gaming. Y el siguiente periférico es el teclado y también es de la misma marca DAREU y concretamente es el modelo EK861. Para el teclado sí que he escogido un acabado más elegante, con un tono totalmente oscuro. Por supuesto el teclado, al igual que el ratón, tiene acabados RGB, permitiéndonos conseguir que cada una de las teclas se puedan retroiluminar. Además con el teclado sí que lo tenía muy claro, ya sabéis que a mí me encanta el acabado 60%, haciendo que sea un teclado súper compacto. Y otro ventaja que podemos destacar de este dispositivo es que es exactamente igual que el ratón a nivel de conectividad. Podemos emparejarlo con nuestro PC, por bluetooth, de manera inalámbrica o directamente por cable. También me gustaría recalcar que he decidido cambiar de teclado más que nada porque quería cambiar de switches. Anteriormente usábamos switches amarillos y en este caso utilizamos switches lineales de color rojo, que para mí son los mejores en gaming. Así que lo dicho, si te vas a comprar un teclado mecánico y lo quieres sobre todo para jugar, los switches rojos es sin duda una de las mejores opciones, si no la mejor. Vamos a empezar con las optimizaciones para conseguir la mejor experiencia en gaming, sobre todo en títulos eSport. Lo primero que vamos a hacer son ajustes básicos en el sistema de Windows. Para ello nos vamos a inicio y escribimos teclado. Dentro del apartado de configuración seleccionamos teclado y se nos abre la ventana de propiedades para ajustar tanto el retraso de repetición como la velocidad de repetición. Aquí nos tenemos que asegurar que ambas opciones están en la opción más rápida y a su vez el retraso en la opción más corta posible, ya que esto nos va a asegurar que el teclado va a responder a varios clics con menos delay. Para poder optimizar el mouse volvemos a inicio y escribimos ratón y le damos a la primera opción. Ahora tenemos que buscar el apartado de configuración adicional de mouse y se nos abre esta ventana de propiedades para nuestro ratón. Nos vamos al apartado de opciones de puntero y aquí a pesar de que suene contradictorio si queremos conseguir la mejor precisión mientras estamos jugando tenemos que dejar desactivada la mejora de precisión del puntero y la velocidad del ratón la vamos a configurar en un valor de 6. Para poder conseguirlo movemos el slider hacia la izquierda del todo, que este es el valor 1 y con la ayuda del teclado vamos utilizando las flechas hasta moverlo 6 posiciones, teniendo en cuenta que la primera es la posición número 1. La tenemos que dejar justamente en esta posición. Si prestamos atención el slider tiene pequeñas flechas que nos van indicando las diferentes posiciones y tenemos que tener en cuenta que la de la izquierda del todo es la 1, entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo dejamos configurado en el valor 6. Con estas sencillas configuraciones ya hemos hecho los ajustes básicos tanto para el teclado como para el ratón y ahora lo que vamos a hacer es mejorar la precisión del puntero para conseguir que el ratón y el sistema respondan uno a uno en todos los juegos. Abrimos nuestro navegador favorito y escribimos Dubenoch Mouse 2.0. Hace algo más de un año hicimos un vídeo de cómo mejorar el mouse en Windows 10 y ahora estamos autorizando ese contenido para saber cómo mejorar tanto el teclado como el ratón en Windows 11. Lo bueno es que si accedemos a este vídeo podemos ampliar la información y además tenemos aquí el pack de optimización 2.0. También os recomiendo ver este vídeo si queremos conseguir sacar el máximo rendimiento a nuestro ratón en gaming. Dentro de los enlaces de interés nos vamos al apartado de Mouse Fix y hacemos clic en este enlace para poder descargarlo. Una vez hemos descargado esta utilidad lo que tenemos que hacer es descomprimirlo para poder aplicar esta configuración. Nos dirigimos a Windows 10 y aquí tenemos diferentes archivos. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuál es el correcto? Muy sencillo. Le damos a botón derecho, configuración de pantalla y aquí tenemos que ver la escala de tamaño que estamos utilizando en nuestro monitor. En mi caso la resolución de pantalla es 1080 y tenemos una escala de el 100%. Si el valor de escala fuese diferente tendríamos que seleccionar otro archivo de configuración. Dentro de los archivos de Mouse Fix buscamos el de 100% que coincide con nuestra escala y lo único que tenemos que hacer es doble clic, ejecutarlo para poder aplicar todos estos cambios en el registro y todas las claves de modificación de registro se han activado de manera satisfactoria. Si quisiésemos volver a la configuración por defecto lo único que tenemos que hacer es ejecutar el archivo default para dejar todos los valores como estaban de fábrica. El siguiente paso es seleccionar los USB correctos de nuestro equipo y ¿cómo sabemos cuáles son los mejores USBs? Eso lo vamos a poder saber accediendo a la página web de Fabricante y viendo exactamente cuáles son los USBs que se conectan directamente con nuestro procesador. Dentro del navegador buscamos el modelo de nuestra placa base y dentro del apartado de soporte tenemos que irnos al manual. Aquí tenemos el diagrama para ver todas las conexiones de nuestra placa base. Y si seguimos bajando dentro del manual tenemos el apartado de los USB. Vemos que el USB puede trabajar con el chipset o directamente con el procesador, siendo estos los USB que mejor velocidad y menos latencia nos van a ofrecer. De manera resumida, para que os sea lo más sencillo posible, en un equipo de sobremesa las conexiones traseras, las que van directamente a la placa base, suelen ser conexiones que van directamente al procesador, sobre todo las más rápidas, las 3.0, 3.1 o incluso si nuestra placa tiene USB 3.2, van a ser conexiones que se comunican directamente con el procesador y son las que nos interesan tanto para el teclado como para el ratón. Y si en tu caso estás utilizando un portátil, mi consejo es que los USB que están más cerca del disipador son los USB que se conectan directamente al procesador. ¿Y por qué nos interesa esto? Vuelvo a repetir, porque si se conectan directamente con el procesador van a ser los USB que más velocidad y menos latencia nos van a ofrecer. Esto es sumamente importante tenerlo en cuenta si queremos conseguir la mejor experiencia en gaming. El siguiente paso es descargarnos el software de nuestro ratón para poder configurar tanto el pooling rate como los DPI y diferentes opciones para sacar el máximo rendimiento. Aquí tenemos el software de nuestro ratón DAREU A950, donde podemos ver que la primera opción que nos da para configurar son cómo van a funcionar cada una de las teclas. Esto va a gusto si lo podemos configurar como queramos. Y la siguiente opción sí que nos interesa bastante más y es cómo vamos a poder configurar tanto el DPI como el USB pooling rate. Para configurar el pooling rate no voy a complicar la vida, la mejor opción sin ninguna duda es 1000 Hz, a no ser que nuestro equipo tenga muy bajo rendimiento que entonces podemos probar con 500 Hz, pero en la gran mayoría de casos la mejor opción sin duda son 1000 Hz. Con los valores DPI os recomiendo lo siguiente, de 400 a 3200, ahí podemos seleccionar el valor que más nos guste, que más cómodo nos resulte y con que mejor precisión tengamos. ¿Qué es lo que sucede? Que 400 a mí se me antoja un poquito bastante escaso, tengo que mover demasiado el mouse, para poder apuntar. Mi valor recomendable es 800 o como mucho 1600, pero puede ser que en tu caso te sientas más cómodo con 3200. Cuanto más DPI tengamos, menos movimiento vamos a tener que hacer con el mouse para poder apuntar. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces si movemos muy poco, la mira se va a ir directamente de un lado a otro de la pantalla. Por eso mi recomendación es un valor entre 400 y 3200 donde tú más cómodo te encuentres y si queréis un valor más exacto, el que yo utilizo es 800 y a mí me va perfecto. Para poder aplicar estas configuraciones es tan sencillo como seleccionar DPI 1, 2, 3 y 4 y cambiar cada uno de estos valores a 400, 800, 1600 y 3200. Por norma general el mouse suele tener un botón para poder ir intercambiando entre estos valores y así podemos probar mientras estamos jugando qué valor nos resulta más cómodo mientras estamos jugando. También cabe mencionar que si por ejemplo queremos un valor entre 800 y 1600 para sentirnos un poquito más cómodos, por supuesto lo podemos seleccionar, lo único que tenemos que hacer es mover el slider y seleccionar 1200, este valor va cambiando de 50 a 50 y podemos seleccionar el que más nos guste. Ya que hemos configurado los DPI de nuestro ratón también es recomendable configurar la sensibilidad pero esta vez en vez desde la aplicación del mouse lo vamos a hacer directamente in-game. Nuevos ajustes dentro del juego y en la sección de periféricos tenemos que ajustar la sensibilidad del ratón, aquí tenemos una sensibilidad de 5.0 que es una sensibilidad bastante alta, mi recomendación es bajar esta sensibilidad a un valor entre 1.5 y 0.5, así que de esta manera ajustando la sensibilidad vamos a tener una muy buena experiencia a la hora de poder jugar y poder disparar de una manera muchísimo más precisa. Aunque también cabe mencionar que si queremos conseguir reducir la latencia al máximo es importante tener en el título en el que estamos jugando una tasa de FPS lo más estable posible. Nos podemos ayudar con un software de monitoreo como puede ser el Riva Tuner que viene incluido dentro de MSI Afterburner y mientras estamos en partida vamos probando diferentes configuraciones hasta estabilizar lo máximo posible la gráfica de frame time y así nos aseguramos de que la latencia se reduce al máximo para tener la mejor precisión en todos los juegos, sobre todo en los más exigentes como es los juegos eSport. Así que nada, esto han sido todos los pasos para saber cómo configurar tanto el teclado como el ratón. Aquí os digo, claro que podéis hacerlo con cualquier periférico. Hemos utilizado en este vídeo la marca Dareu, pero vamos, lo podéis hacer con cualquiera. Lo único que tenéis que hacer es que si por ejemplo tenéis otro periférico de otra marca pues iros a la página del fabricante y descargaros el software para poder configurar vuestro ratón. ¿Qué es lo que pasa? Que si ese ratón no tiene software pues entonces es que os va a ser un poquito más complicado configurar el pooling rate y la tasa de DPI, aunque suelen tener un botón en la parte inferior para por lo menos configurar los DPI y poder ajustarlos. Os recomiendo, si os vais a hacer con periféricos nuevos, si queréis calidad-precio, sin ninguna duda Dareu es una opción más que correcta. Es verdad que va a ser un poquito más complicado conseguirlo porque no suele venderse en tiendas locales, pero lo puedes importar sin ningún problema y de verdad funcionan excepcionalmente bien. Así que lo he dicho, si quieres conseguir la mejor experiencia en gaming, sigue esta configuración que seguro te va a ser de gran ayuda. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Voy a ir a dejar un buen like, comentario, todo lo que queráis. Suscribiros al canal si no lo estáis y si estáis suscritos podéis compartir el vídeo que no cuesta absolutamente nada y a mí me hace muy feliz. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!